Amiga, yo pensé que estaba viendo esos videos de los charritos, los chinos charritos que es el pelado con la mamá, ¿se se acuerdan? Sí. Que llega la señora cuando el man siempre le hace alguna caga, alguna broma, ella llega con un tenedor, ay no, se lo te voy a mostrar ahorita. ¿Este no es coracú? Caracú. Caracú. Caracú, bueno. Caracú, ¿sí? Listo, bueno. Seguimos con la tanda de videos femeninos. ¡Qué diferente, mi hijo! Pero es que no, no, mi camarote. Se ha despierto de su mamá. Sí, están parches de estar despiertas, espere. ¡Ah, está despierta! No. Sí, me gusta la tanda de videos femeninos. Así es. Seguimos con la tanda de solistas y grupos femeninos. Eso... así se aguanta, es que... Se pega con plaza. Sí, de verdad. Es verdad, le estaban dando mucho... mucho que... Sí. Estaban sintiendo mucho a Camila y a... Aunque no me han hecho campeón dos grupos masculinos, antes me gustan mucho, pero... Sí, de vez en cuando, sí. Hay que saber balancear, hay que saber balancear. Bueno, el video que van a ver es de Cheonga. 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 Es cantante femenina de K-pop, debutó en el 2016 en el grupo AOA, grupo que se creó en el programa Produce 101. Produce 101 es un programa de supervivencia en el que en esta versión eran todas niñas. Niñas van a un concurso para terminar dotando en un grupo y de ahí salió AOA. AOA como grupo ya no existe porque los grupos que salen de los programas de supervivencia tienen solamente una periodicidad de tiempo, así que por eso ya el grupo no está. ¿Y cómo se ha listado? Claro que puedes oponer los grupos femeninos. ¿Y cómo se ha listado? En el 2017. La canción que van a ver se llama Go Da Go. Es del 2019 y está en el puesto 100 de las mejores canciones de la década. ¿Cómo se ha listado? Sí, de vez en que hay mucho más arriba. Tres. Bueno, como no sé si han notado, hay un papel nuevo en la pared que dice Exotus Patrones en un papel muy extraño y creo que ni se lee. No tenemos plata. Ya te vas a comprar de nuevo. Para comprar más papel entonces. Por detrás tiene otro monte. Es de discapacidad. Este, está muy chiquito porque no hay que hacer papel. No supo repartir... Yo ni siquiera lo había visto. No supo repartir los papeles porque no tenemos regla para medir. Este es el mismo que este, pero la partieron a la mitad, y mal, entonces por aquí está el nombre de uno y el apellido de la otra. Pero es que esta está reciclada, no es todo, no, no pegamos de reciclada, no, bueno, espere, el exo tus patrones está en la paréntesis, alcanza a ver, es porque Mari Beck, que está en el top, y yo hicimos una apuesta, para los que quieren seguir haciendo apuestas conmigo, los DMs de Instagram siempre están abiertos, Mari lo aprovechó, y apostamos sobre los teasers de nuevo del comeback de exo, un día antes decíamos quién creíamos que seguía para aparecer, y yo perdí, entonces por Mari ganar, ella quería que exo tus patrones estuviera en la pared, así que Mari, cumple con nuestra apuesta, ahí está, exo tus patrones. Que cuando sea millonaria, estos son indiferencias. Casi queda sin todo. Mira, vamos a ver qué tal está. Me gustó, ya me gustó. Rosalía. 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 ¿Qué es lo que me gusta? Tiene vibrato bonito Tiene vibrato Tiene vibrato Tiene vibrato Mirá un voz, es como un aplaudado ese, como... Siento que estoy viendo como, como la mala y la buena, ¿no? Uy, qué ojo, güey. No, 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 no. No, 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 no. Se mueve en la sensual. Sí. Y las cámaras se mueven igual en el corazón, en todo corazón de México. la segunda no, yo tengo que rezar chunga eso esperaba Dios, es que era imposible, no, toda la canción tan alta para no hacer un solo así, un grito espectacular Dios, tengo que rezar chunga kids don't like i see we are fine ando bien clear no joda Vale, qué feo Ay, mierda Ay, mierda Ay, 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 ay Bueno, comentario De la canción No, me enamoré Ok Sí, porque sé que es silencio Silencio Hombre ¿Qué te digo yo, hombre, Camille? Hombre, hombre Hombre, hombre Digo que la cámara la adora Uff Bueno, es que literalmente Literal, literal, merizodo Yo como, oh my god Así que tiene una voz como tan Ah, tan perfecta Es como tan, no, todo ella es como tan perfecta Sí Es como, no sé, es como una voz demasiado pulida Demasiado potente y también como a la hora de hacer como esos falsetes O lo pueden interpretar como la voz dulcecita Que es como una voz con más aire También tiene como, no sé, como un color demasiado compacto Pero como, como que no hay, no sé, como decirlo Como que uno le encuentre algún error O algún, algún huequito ahí que levantea a la hora de cantar Por decir así No sé si me hubo que explicar No No No, yo te quedo No Se quedé, quedé hipnotizado Sí, no, pues Maricas, que todo, todo jugó A mí me encantó Fue la, fue la, la Toda la historia que, que cuenta como si ella fuera, no sé, como la jefe de algo No sé, como una banda, una mafia, no sé Pero también la hacen ver como, como me era inocente Yo como que, me chocaba y como Sí Pero qué mierda está pasando, esta hija, ¿quién es? Sí Me generó como esa, como que esta hija, ¿quién es? Y ya en la parte del baile, pues además el baile es el juego de bruces Para ese virado y unailería, otra cosa Eso es cuando se recuerda como que parece espectacular Además con los movimientos que decían, se ve Muy llamativo Demasiad Y el robo es demasiado fuerte Entonces le damos como Y con esos golpes de abajo parla que te ve ¡Ay! Tengo que darles Es cierto, como, como, o sea, los, 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 o sea, los colores fuertes Generan tensión Exacto, como que, y la tensión también de la canción en sí que era con esa fuerza del POM, como que reforzaban mucho la voz potente que tiene esta mujer. La verdad es muy sensual, es uno muy sensual y dos muy, o sea es que la voz como que atrae demasiado y conecta mucho con lo que se ve que es ella. Tiene el timbre de voz femenino que me gusta escuchar en una mujer, pero bueno, demasiado. Más de chunga. No, está en la otra. ¿Se trabaja más de chunga? Sí, igual, no, sí, sí hay. Estaba pensando yo, solamente he sacado una, no, pero esta canción salió en el 2019 a principio, o sea ya volvió a sacar otra canción, así que sí hay más. ¿Pero hoy? ¿Qué? ¿A hoy no? Ah. Sorry. Sorry. ¿Puedo buscar por mi parte? No. ¿No la ha dejado ver? ¿La puedo buscar en Instagram? Ah chunga, sí. No me ha dejado ver, no me ha dejado ver a mi amor. A mi amor, a mi amor. Sí que me la vio. La voz de ella es muy dulce y que concuerda mucho, o sea como que yo escucho la voz de ella y concuerda mucho con el estilo que ella, que ella tiene en su personalidad. Y para salir de un programa así de... Supervivencia. De supervivencia. Pues la verdad es un artista con muchísima, muchísima calidad, o sea, altísima, me gustó mucho esa voz, muy dulce. Estamos viendo muy buenos talentos, demasiado, ¿no? Tiene una voz muy, muy... que no sé cómo más definirla, porque esa es la voz que me gusta mucho a mí. Escucho mucha música donde la voz femenina, si suena así, ya. 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 Bueno, eso le digo, ¿cómo podemos escuchar más? Si queremos más, queremos más chunja. De esto más chunja en el canal va a haber. Uy. Claro que sí. Ya dimos. El video, los planos, el movimiento de cámara, la coloración, vestuario. La coreografía. Coreografía. Por ejemplo, lo del movimiento de cámara también me parece algo muy particular, y es que es exactamente el mismo movimiento de cámara en cada coro. Sí, porque hay una parte en la que yo sentía como que era muy especial, como que la cámara irá de cierta parte, y lo hizo en el otro coro, y yo era como, ¡nea! Entonces sí, me gustó. Me gusta mucho. No, puedo creer que vaya a decir esto. ¿Qué? Me encantó. Sí. No lo puedo creer. Me también. Sí, no, supe, esa hija, mi tela, pero nunca la había escuchado. Y la voz me gustó mucho, el vibrato me gustó mucho. Todas divas, me encanta que seas diva y que no todo sea tan cute. Sí. No sé si los demás videos sean así, pero es que mis videos son como por estrés. Mañana es igual que yo. Los videos cute son lo más estrés, antes. Bueno, siga. Sí, me encantó, me encantó todo. El baile es súper diva desde la mitad de todos los hombres, ola, con su súper becío, brillante. Con la rosalía. Mañana me quedaba quieta tan charla. Es que es como muerta, ¿cierto? Sí, casi. No, me encantó, me encantó mucho, me encantó. Igual, como todo es la primera vez, o a las dos, los otros me siguen encantando y no me desencanten. Pero este, nice. Sí, I'm speechless. Ahora es de la manda, de la manda completica. A mí me gusta mucho. ¿Qué parte te da de la cinco? Wow, ok. Gracias, me gusta el resultado. Eso. ¿De lo de la cinco cuánto le dan? ¡Cinco! ¡Qué! Me encantó, y ya sí, vamos a votar, ¿cierto? Sí, de lo de la cinco. ¿Cuánto es? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Wow! ¡Oh!